Más de la ciudad de México Antes de presentar a Maelo Ruiz, les queremos decir, a nombre de la Administración Municipal de San Carlos, somos todos, gracias. Alcaldía de San Carlos, San Carlos, somos todos. Mariluz Quintero Lunte, alcaldesa. Hoy, prendan los celulares, prendan los celulares. Arriba esos celulares, arriba, 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 arriba. Señoras y señores, con ustedes, Maelo Ruiz. Arriba, 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 arriba. Si yo siempre te la doy. Arriba, arriba, arriba. 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 Si te vas me muero Por favor señora, no te cuesta Amiga, te pido que te vienes un poquito más Buenas noches 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 de la vergüenza, y de la vergüenza y de la hermana, y de la vergüenza. Haga bien tan solo, esperanza de que volverás, Un recuerdo, todo va a ser en medio de la vida Necesito, como el aire en Madrid fría Pero la fuerza, es el trigo que lo me importa Quiero ser la voz llamada, quiero ser el trigo Y no quiero ser el trigo, quiero ser el trigo No hay ninguna�на, quiero ser el trigo No hay ninguna, quiero ser el trigo Que la fuerza, con kör Este amor que me mata, este amor que no entiendo Te voy a empezar a volar en mi espíritu Este amor que me mata, este amor que no entiendo Te voy a olvidar, y me voy a volver Este amor que me mata, este amor que no entiendo Te voy a olvidar, y me voy a volver Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Te voy a empezar a volar en mi espíritu Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Te voy a olvidar, y me voy a olvidar Pero a mi puerta, vengo a mi voluntad Dejamos el frito Dejamos la vida Dejamos el frito ¿Quién soy yo? ¡Yo! 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 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Buenas noches, muchas gracias a la alcaldesa Marisol Quintero, a la gente de San Carlos, señora que estoy aquí, compartiendo con todas de ustedes, los quiero mucho. He ido a la gente de Colombia y también a la gente de Venezuela, que viene que está con la gente de Venezuela, y colombianas de Colombia. ¡Díjense! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dice... Dice... No... Dice... No... 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 ¡Vaya! No... 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 Si te vas te muero... Y por temprano nunca se me casas... Cuando te vengas no lo sé... No... No... Si te vas te muero... ¡Gracias! 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 Cuando no tengo tu amor Ya me decido cosas que no pude decir Que no le esperamos al cuento y con sus valores Se le devolveré el tiempo y así la otra vez Y no me digas que no estés porque sin ti no vivimos Si volvieras a mí, vengan conmigo a ver el amor Si tú vuelves a mí, un reloj me contendrá por todo Si volvieras, si volvieras a mí, si tú vuelves a mí Un mar de este pedazo para ti, para ti Si volvieras a mí, si volvieras Si volvieras a mí, vengan conmigo a mí, vengan conmigo a mí Nunca pensé en adorarme solo con un beso Y en pasear en tu cuerpo mi amor y deseo Amor mío, bésame De gana a mí, me enterro a pie de pie Pero tú que te dominó mi patria Porque tú no lo querías Amor mío, bésame En todo lo que quiero, bésame Ven, 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 corre en tu cuerpo Y ser dueño Bésame Bésame Mua 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 Amor mío, bésame Dame un encuentro, pie a pie Nunca pensé enamorarme, solo es dar un beso Y el también tu cuerpo Vaya Que linda Mua 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 Un beso, un sabor, una rosa Deseo una noche más Me besaré cuando fui querida No te imagino sin cantar tu cuerpo Oye Quieres un poquito más Ya lo sé, ya lo sé Que no sé cómo Y ahora en adelante Que quede bien Que quede bien Que quede bien Un beso, un beso, un beso, un beso Un beso, un beso, un beso ¿Cómo? Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso ¿Qué? que se levanta que nos llevas a la derecha para la primera vez que nos llevas a la derecha que nos llevas a la derecha ¿Quién tiene la culpa? La mujer no se trata que nos llevas a la derecha se caiga nuele y al baño de la piel y tu vas digo que te guste por mi pareja que te llevas a la derecha que te llevas a la derecha y tu aleja que te ayudas a darle con ti que te va a ir a pedir el perro ¿Quién tiene tu oración? Cántale, cántale, cántale. ¡Suscríbete! 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 Y yo sé que te voy a poner Y yo sé que te voy a poner Y yo sé que te voy a poner